El Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía es un edificio ubicado en la Plaza de Bolívar en la ciudad de Bogotá y es sede y símbolo del Poder Judicial en Colombia. Acá funciona la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura desde el año 2004. ¿Qué es la Corte Suprema de Justicia? La primera le encomendó la potestad de administrar sus propios recursos, definir prioridades y objetivos, trazar diseños para adecuar a las exigencias sociales y evaluar su funcionamiento. A la segunda, la función de la disciplina de funcionarios de la justicia y abogados. El Consejo Superior sí es una entidad estatal porque hace presencia en todo el país. Son 24 seccionales que están ubicados en las ciudades capitales de Colombia. Por ejemplo, Antioquia tiene su consejo seccional en Medellín, el Valle tiene su consejo seccional en Cali, en el Atlántico tiene su consejo seccional en Marraquí y así en las principales ciudades de todo Colombia. El objetivo de los seccionales es también velar y administrar el buen servicio de justicia a todos los ciudadanos. Es una organización con una estructura mecanicista, pues su modelo rígido, sus normas y procedimientos están bien definidos. Su autoridad está centralizada y la jerarquía depende de la posición en su estructura organizacional, teniendo en cuenta que sus cargos más altos son jueces y magistrados. El Consejo Superior de la Judicatura es una entidad que regenta la administración de la administración de justicia. En otras palabras, el Consejo Superior de la Judicatura hace como si fuera el gerente de una empresa. Por lo tanto, responde por útiles, por infraestructura, por sistemas, en fin, por todo este tipo de asuntos que tocan con la parte administrativa de la rama judicial. Como el Consejo Superior de la Judicatura responde administrativamente por la rama judicial, la misión de la rama judicial es impartir justicia y la visión es que las instituciones lo hagan de manera rápida. Pero textualmente dice, misión de la rama judicial, impartir justicia para que haya una convivencia pacífica y se resuelvan los conflictos o problemas, respetando la dignidad del hombre, la diversidad racial y cultural de acuerdo a la organización de nuestro país. De tal manera que la rama judicial es aquella que se encarga de resolver todos los conflictos o problemas que tiene la ciudadanía. Pero como son tantos los problemas que tiene la ciudadanía, se dividen justamente en unos espacios que permite detener una serie de jueces para que resuelvan esa problemática. Esa cantidad de jueces que hay en cada una de esas secciones que se llaman jurisdicciones son las encargadas de ver o de aplicar lo que se conoce como la visión. En consecuencia, la visión de la rama judicial dice, las instituciones de la rama judicial esperan impartir justicia de manera más rápida, tratando de que las faltas contra las leyes no queden sin castigo y buscando evitar que se presenten problemas o conflictos utilizando las mejores herramientas. En consecuencia, todos los 36.000 servidores de la rama judicial estamos comprometidos para que se administre justicia en forma oportuna. Visión de la rama judicial. La División de Sistemas, Información y Comunicaciones se encarga de todo tipo de contacto interno dentro de cada unidad y externo con los medios de comunicación, ya que cada medio de comunicación afiliado como RCN, Caracol, Noticias Uno y City TV tienen su sede en el Palacio de Justicia. En el año 2017, el Consejo Superior de la Judicatura gastó alrededor de 15 millones de papeles, por lo cual se ha incursionado en el mundo digital y mediante este publica todo tipo de comunicados y archivan expedientes. Así como cualquier otra empresa tiene productos físicos y materiales, el Consejo Superior de la Judicatura tiene el producto intangible y esencial para una nación, la justicia. Gracias. Gracias. Gracias.